hola amigas bienvenidas hoy vamos a decorar mi comedor para la primavera comencemos esta base es plástica bien baratica me costó dorada pero da un look espectacular super lujoso pero en realidad es plástica de las tiendas chinas amigas vamos a colocarla aquí en el medio y ahora vamos a hacer un arreglo bien simple mire tengo estas dos coronas verde que las voy a utilizar como la base de mi arreglo las voy a colocar aquí una encima de la otra y en ella amigas tengo estos huevitos de la tienda del dollar tree y simplemente le voy a estar colocando un palito en estos orificios que tienen un palito de dientes para que se sostengan en el lugar miren y los voy a estar esparciendo por lo que es toda la corona y ahora amigas tengo estas ramitas del dollar tree que ya llevo como tres años con ellas y si se fijan aquí les faltan huevitos pero las voy a reutilizar las he estado doblando para que me quede más natural y voy a colocarlas en el centro y hoy voy a estar utilizando y reutilizando algunas de las cosas que ya tengo para mantenerme dentro del presupuesto que tenía porque chicas hay que ahorrar lo pudieran dejar así con sólo huevitos pero yo les voy a estar colocando unas florecitas que tienen hasta maripositas las vamos a abrir un poquito donde walmart que vamos a estar abriendo un poquito tengo 4 y las vamos a estar colocando en el centro de mesa miren amigas que es sencillo para darle color y que se vea bien alegre el arreglo y también con esto ayudamos a dar más altura ahora vamos a colocar estos hermosos platos cargadores de presentación que ya los había utilizado en otras ocasiones pero están tan hermosos y tan finos chicas vamos a colocarlo en cada una de estas sillas ahí tienen amigas que belleza estos platos cargadores y en ellos voy a estar colocando estos cubiertos son plásticos de la tienda del dólar y estos también estos platicos de papel pero miren qué belleza del dólar y estos son también desechables pero más plásticos de mejor calidad del dólar ok amigas entonces los primeros que vamos a colocar son estos amarillitos plastiquitos miren qué lindo eso se ve hermoso y ahora vamos a colocar estas linduras de platicos que son de papel pero son bien coloridos y alegres con esas flores primaverales miren qué lindo y ahora continuamos con los cubiertos amarillos y ahora continuamos con estas lindas copas de cristal con el mango dorado son de arroz y las vamos a colocar delante o en la parte de arriba del cuchillo bueno amigas ahora vamos a decorar esta mesa que tengo al lado de mi mesa de comedor y esta es una mesa como bufetero voy a estar colocando esta tabla esta piedra mejor dicho de base como bandeja tiene detalles dorados como pueden ver vamos a colocar este lindo huevito que dice Easter Blessings de cerámica blanca lo vamos a colocar en esta esquina de la bandeja y delante del huevito vamos a colocar una familia de conejitos miniaturas miren qué belleza digo yo que este barrigoncito es el papá por tomar mucha cerveza y esta vamos a pensar que es la mamá verdad y este es el baby miren qué lindura y miren qué belleza están súper lindos esta familia de conejitos y esa es la decoración simple que vamos a dejar en la parte de arriba de la mesa ahora vamos a decorar la parte de abajo entonces para traer el detalle dorado de el borde de la piedra y los detalles dorados que tenemos en la mesa de comedor voy a poner esta sencilla bandejita también es plástica de los chinos la voy a colocar aquí arriba como un accesorio decorativo ok y eso es todo lo que voy a poner en la parte de abajo de la mesa amigas porque no quiero cargarla quiero que se quede bien sencillita chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.